Bueno, vamos a empezar, amigos, vamos a pasarlo bien, gracias. Muchas gracias por venir. Cuando pongamos entrada, hay tanto a Zoro que no se suban. Zoro que no se suban. Zoro que no se suban. Zoro, más alto, más alto. Zoro, más alto, más alto. Zoro, más alto. Zoro, más alto, 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 más alto. Zoro, 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 más alto. ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡El último baile! ¡El último salto! ¡La última gota de Chilón! ¡Que nos vamos! ¡Vamos a todos! ¡Ahí solo! ¡Que nos vamos!